Hola, bienvenidos, esto es El Mundo Natural de Soho. Unas puntas abiertas, deshidratadas, poco brillantes, realmente pueden hacer ver nuestro cabello bastante feo. Así que no solo es por estética, sino también incluso por salud del cabello que hay que aprender la forma correcta de cuidarlo. La pregunta es, ¿será que la cosmética artesanal y natural de verdad nos puede ayudar con esto? Pues la naturaleza es sabia y sabe exactamente cómo cuidarnos y dónde hacerlo. Así que hoy hemos decidido realizar para ustedes un bálsamo reparador para puntas donde podremos realmente ver cambios increíbles. Así que manos a la obra. Para esta preparación necesitaremos dos cucharadas de cera de abeja, una cucharadita de aceite de ricino, media cucharadita de aceite virgen extra. Derretimos la cera de abeja al baño maría a fuego lento. Añadimos los aceites y mezclamos bien. Al final, solo tenemos que verter el bálsamo en un bote con tapa y esperamos a que se enfríe, pero no debemos taparlo hasta que no se haya endurecido. Espero que hagan esta receta al pie de la letra y que podamos decir que llegarán días donde podremos lucir unas puntas maravillosas. Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Ustedes y yo nos encontramos el próximo jueves con una receta, una fórmula más aquí en el Mundo Nacional de Soy. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre los invito para que lo hagan si quieren ver algunas de las recetas que hemos tenido durante todo este tiempo que hemos estado en este programa. O si quieren saber más acerca de esta que les hemos presentado hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba mundosoy en nuestra página web www.mundosoy.com y en Facebook nos encuentran con un mundo solo. Como siempre, es un placer acompañarnos y nos encontramos después. Un beso. Chao. Chao.